Y es que Biden anula la legislación de Trump para bloquear el financiamiento de las ONG que son abortistas extranjeras y que reciben dinero y recursos de los Estados Unidos. Así que según esto la acción de Trump que fue festejada por la población norteamericana de defender la vida y los derechos de los niños no nacidos en todo el mundo teniendo en cuenta que son más de 9 mil millones de dólares que son utilizados a través de Norteamérica para apoyar fundaciones de salud y dentro de ellas se encontraban movimientos de izquierda que están a favor del aborto ahora vuelven a ser favorecidas por el fraudulento ya que ha eliminado ese tipo de dineros que anteriormente eran financiados por el gobierno de los Estados Unidos para promover el aborto en diferentes partes del mundo. Ahora dicen aquí estos movimientos podrán nuevamente acceder a esos fondos de los contribuyentes estadounidenses lamentable mis queridos supervirales ya con este fraudulento que puede firmar en la Casa Blanca está revirtiendo el apoyo a la vida y también la defensa provida del presidente Donald Trump. Así que según esto una de las personas más felices del mundo es Evelyn Opondo es una codirectora para África del Centro de Derechos Reproductivos y reconocida activista a favor del aborto quien ha festejado la decisión de Joe Frauden y expresó espero que eso permita reabrir muchas clínicas en África para que aborten, aborten.